Ya tenemos con la empresa Infra y Pinfra, que es la que tiene prácticamente todo el suministro de oxígeno a nivel nacional, pláticas para ver si podemos tener los centros de reabasto o de recarga de los tanques de oxígeno de una manera gratuita. Estamos en pláticas y ojalá y se pueda. Estas fueron las declaraciones que hizo la mañana de este jueves el secretario de Salud del gobierno del estado de Puebla, Antonio Martínez García, respecto a la posibilidad de brindar oxígeno de manera gratuita a los pacientes que lamentablemente se han contagiado de COVID-19 y necesitan del oxígeno para sobrevivir. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 7 de enero. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco, ya que desafortunadamente siguen los asaltos a transeúntes, así como los robos de vehículos, también los asaltos a transeúntes en diferentes puntos de la ciudad. El modus operandi de los delincuentes es viajar a bordo de motocicletas portando armas, sometiendo a las víctimas. El primer caso se registró la noche del miércoles sobre la calle 13 Oriente a la altura del barrio de San Nicolás, donde tres sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta despojaron de sus pertenencias a dos jóvenes que caminaban por la zona. Al mediodía de este jueves, en la misma zona, fue despojado un joven de su motoneta por tres sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta con las mismas características, una itálica de color rojo. Ante esta situación, se pide a los ciudadanos que transiten por las calles en caso de ver motocicletas sospechosas, denunciarla ante las autoridades. Y de ese punto nos vamos con un boletín de prensa de la Fiscalía General de la República, quien señaló que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un presunto delincuente luego de que a la altura del kilómetro 134 de la autopista Pueblo Orizaba, el pasado 20 de diciembre, aproximadamente a las 3 de la mañana, recibieran el reporte que sujetos armados robaron un camión de autotransporte federal de carga, por lo que iniciaron la búsqueda y ubicaron la unidad en las inmediaciones del municipio de Amozoc, donde lograron detener a uno de los presuntos delincuentes, por lo que el juez dictó prisión preventiva e iniciará su proceso para que permanezca dentro de un reclusorio. Y de este punto nos vamos precisamente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, porque hace un momento hablábamos sobre el tema del oxígeno, que es muy importante para los pacientes que desafortunadamente están infectados de coronavirus, pues este día las autoridades municipales realizaron la entrega de tanques de oxígeno para auxiliar a estos pacientes. Y hablando precisamente sobre el coronavirus, en el municipio de Tecamachalco, desde hace ya algunos meses hay desabasto de medicamentos dedicados a atender enfermedades respiratorias, así como también las vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico. Hay una serie de vitaminas que recomiendan los doctores, sin embargo la vitamina C que es fundamental para prevenir cualquier enfermedad respiratoria, desde hace meses se encuentran sin existencia en muchas farmacias del municipio de Tecamachalco. A eso hay que sumarle que hace algunos meses tampoco había abastecimiento suficiente en cuanto a los tanques de oxígeno, sin embargo estamos viviendo una ola complicada de contagios y se pronostica que volveremos a vivir las mismas situaciones, donde en muchos casos los medicamentos que eran utilizados para tratar el coronavirus llegaron a tener costos de 300% superior al valor real. Solamente por mencionarles un ejemplo, uno de estos costaba en promedio 70 pesos y llegó a comercializarse hasta los 500 pesos. Y continuamos en el municipio de Tecamachalco, ya que este día autoridades premiaron a los pequeños que participaron en el concurso de dibujo, donde tenían que plasmar cómo se imaginaban a los tres reyes magos. En este evento estuvo presente la alcaldesa Marisol Cruz García, acompañada de artistas del municipio, quienes fungieron como ser los jueces de este concurso, que fue convocado a través de las redes sociales, también en este evento se contó con la presencia de regidores. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa precisamente analizando las cifras que dio a conocer este día la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, en torno a los nuevos contagios registrados durante las últimas 24 horas. Como ustedes pueden observar en este momento en la pantalla, así se encuentra el estado de Puebla en cuanto a los contagios nuevos, los hospitalizados, cuántos de estos hospitalizados necesitan del apoyo de un ventilador mecánico, también desafortunadamente las defunciones. Entonces, el día de hoy, la cifra es exponencial en cuanto a las víctimas de la pandemia, por lo que es importante, como se los he venido diciendo a través de las diferentes cápsulas informativas, seguir fomentando la sana distancia. Si ustedes tienen la necesidad, como muchos tenemos la necesidad de salir a la calle, utilizar el cubrebocas, evitar la aglomeración de personas, lo más importante es evitar los contagios del coronavirus. De nosotros depende y de nadie más el que nos cuidemos, el que cuidemos a nuestras familias. No depende ni de las instituciones de salud, ni mucho menos de los gobiernos. El cuidarnos solamente es exclusivamente de nosotros, el cuidarnos, el evitar contagiarnos. Si ustedes tienen la posibilidad de quedarse en casa, que en la mayoría de los casos no es posible, pues hay que tomar las medidas higiénicas que han señalado las autoridades. El lavado frecuente de las manos, utilizar mascarilla, o como también nosotros lo conocemos como el cubrebocas, desde los más sencillos hasta los más caros. Y también es muy importante, ante cualquier síntoma, acudir con el médico de confianza o al sector salud, para evitar que se complique la enfermedad. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados. Este viernes, a través de nuestra página de internet, estamos actualizando la información las 24 horas, los 365 días del año. A través de nuestras redes sociales, actualizamos también la información. Ustedes nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir también en Instagram, o si lo prefieren, lo pueden hacer a través de nuestras diferentes cuentas de Facebook. Mientras tanto, yo les deseo un excelente viernes. Por favor, cuídense. Estamos viviendo una de las etapas más complicadas, la segunda oleada en cuanto a esta pandemia. Y es importante que lo entendamos así. No estamos para fiestas, no estamos para celebraciones. Ya llegará el momento en el que regresemos a nuestra vida normal. Mientras tanto, hay que seguir cuidándonos. Yo les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chau.